Lilias Sevilla, que es nuestra presentadora de esta noche. Gracias, Karina. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por tan hermosa bienvenida. Hola, Olivia. Hola, Edwin. Hola a todos los que tienen sus cámaras y todos los que no tienen sus cámaras, no importa. Vamos a escuchar esta información. Muchísimo gusto. Déjenme les compartir mi pantalla porque para mí es un honor estar en este gran foro. Es activa tus ingresos nocturno. Gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a iniciar primero que nada con un poquito de mi historia. Como bien decía Kari, yo soy efectivamente esposa, madre y gracias a este proyecto empresaria. Nunca lo había sido. Había estado trabajando y aquí les presento mi familia, mi por qué. Realmente arranco con este proyecto, con esta carrera maravillosa que estuve trabajando 15 años de mi vida en diferentes áreas. La realidad es que trabajaba mucho, generaba no lo que yo quería y lo más importante es que en aquel entonces no tenía hijos, entonces pues no me costaba estar todo el tiempo trabajando. Cuando llega este pequeñín que ven aquí, se llama René Arturo, que hoy ya tiene nueve años, fue cuando decido emprender otra cosa, decido iniciar una nueva vida profesional generando ingresos. Dijo, digo, tengo que encontrar algo. Lo que yo me dije es, tengo que encontrar algo que pueda generar un ingreso desde casa. Tengo que, ya sabes, el negocio maravilloso. Se me ocurrieron todos. Pero quiero estar, no me quiero perder ese día a día de mi hijo. Entonces, por eso decido renunciar a lo que yo estaba y empezar a emprender y a buscar. Y seis meses después de que inicio, recibo una llamada de una amiga y gracias a Dios, de verdad que gracias a Dios, lo escuché. Lo escuché. Desde el primer momento que yo recibo esta información, a mí me hizo mucho clic, me hizo el corazón, como no tienes una idea, y dije, por aquí es. Y te lo voy a presentar. Hoy ya tengo, en febrero cumplo ocho años en esta carrera y, por supuesto, en esta empresa, pues desde sus inicios, desde sus inicios. Y te voy a platicar por qué. ¿Por qué tomo la decisión de lo que es unirme a Actives? Primero que nada, tuve el privilegio de conocer a David Brown, a Ryan Thompson en el primer proyecto. En el primer proyecto en el cual yo estuve, por lo tanto, yo ya había trabajado con ellos y sabía la calidad humana, el profesionalismo, sabía realmente lo que había, conocía a sus familias, inclusive de lo que es de Ryan principalmente. Entonces, sabía que si él, de la mano de David, iban a emprender una empresa, o sea, un corporativo como este, de este nivel, dije, es algo bueno. Pero, por lo tanto, muchísima experiencia. De ahí, lo que más me llama la atención es todo lo que iban a lanzar, la ciencia que iban a lanzar, que nadie más la tiene. Por lo tanto, el tema de la base científica, para ellos era una prioridad, y para mí también, porque como yo no soy médico, definitivamente hay que tener, tienen que tener cada uno de los productos o de las tecnologías que uno va a usar y que va a recomendar, por supuesto, que tiene que tener un respaldo. Y eso lo tenemos. Posteriormente, me llamó la atención lo que es el sistema de distribución. Yo dije, esto no sabía que existía, nunca había hecho, como antes te dije, redes de mercadeo, nunca había hecho un sistema de negocio, nunca había emprendido un negocio, y cuando me explican lo que son redes de mercadeo y en Actives, un sistema unicanal, yo dije, es la forma más sencilla de poder crecer y de poder realmente generar un ingreso a como yo lo quería, que era desde casa. Desde mi teléfono celular, desde una pantalla, desde lo que tú tengas. Realmente con un teléfono lo haces. Y posteriormente vi el plan de compensación como contadora, como financiera que soy. Dije, esto está demasiado bueno para ser verdad y ahorita te lo voy a explicar. Y un sistema. Yo no había en lo personal hecho ningún sistema similar, por lo tanto, para mí era muy importante que hubiera esa capacitación, que hubiera ese coacheo, que hubiera ese aprendizaje que yo tuviera para poder emprenderlo. Y realmente hay un sistema que te lleva de la mano, hay una guía del éxito, entonces aprobada y probada. Y por supuesto, lo que a mí en lo personal me hizo correr es el momento. El momento que hoy tenemos en Actives es el momento de ser fundador y ser pionero. Y me voy a detener a explicarte un poquito de lo que es la distribución y el sistema que tenemos. El sistema que tiene Actives no solo es una tecnología única que la vas a conocer, sino también una distribución de venta directa, por supuesto, que eso por siglos ha funcionado. Sin embargo, no solo eso, sino también crecer con distribuidores independientes, también crecer con franquiciatarios como tú, como yo, que me estás escuchando. También crecer con clientes a nivel mundial. Realmente en todos los países que tú conozcas, que pueda la empresa enviarle el producto directamente a través de una aplicación, eso es maravilloso. Y te olvidas de estar llevando y trayendo y te olvidas de estar cobrando. Entonces, eso a mí se me hizo muy fácil. Y por supuesto, aprovechar todo lo que tenemos en redes sociales para poder promocionar y para poder capitalizarnos de ahí. Y si ustedes ven, hay un círculo alrededor de todos estos medios de distribución. Y este círculo significa que es un bono de fondo global. Por lo tanto, tú vas a generar un ingreso de todos y cada uno de estos medios de distribución. Ahora, ¿por qué momento soy? Es lo que me encanta esta filmina porque realmente literal, así arranqué yo corriendo. ¿Por qué? Porque cuando yo dije, estamos iniciando, estamos iniciando, somos fundadores, somos pioneros, dije, esto realmente es la oportunidad. Esta es la oportunidad para poner ahora sí que toda la caña, las adorar así, todo realmente y poder dedicarle el tiempo y explotar tu negocio. Y de hecho, yo investigué un decrecimiento de las compañías en redes de mercadeo y te habla de la fundación, es los primeros seis meses, los cuales Actives acaba de cumplir cuatro años. Estamos de... ¿Qué es en la que cuál estamos? Es cuando la red de distribución se inicia en los primeros años y viene la etapa de lo que es Momentum, es donde la compañía experimenta un crecimiento fenomenal, experimenta los distribuidores, automáticamente incrementan sus cheques diez veces más. Imagínense, estamos empezando por eso. Y, por supuesto, viene la etapa de estabilidad, donde hay empresas, grandes empresas que ya se encuentran en esta etapa, pero que el crecimiento va entre un 2 y un 7%. Por lo tanto, pregúntate, ¿por qué momento es importante iniciar? En la etapa de fundadores o en la etapa de estabilidad. Y para que sea una oportunidad. De ahí viene todo lo que es el respaldo científico. Y, por supuesto, que Actives, la columna vertebral de lo que es, de lo que trae la tecnología y la empresa Actives, es todo lo que es el respaldo científico reconocido a nivel mundial. Cada uno, cada uno en su área, hay un orgullosamente mexicano, yo soy de México, y, bueno, ellos verifican, vigilan, que todo y cada una de las tecnologías funcionen. Y sea lo más nuevo que hay en suplementación. De hecho, uno de los científicos y del equipo científico que hace la primera tecnología que se lanza al mercado, por lo cual inicia Actives, es Pathway Bioscience, que son este equipo de científicos increíble, el doctor encabezado por el doctor Joe McCord, el de Antioxidantes y Nutrición, fue premiado, nominado cuatro veces al Premio Nobel de Ciencia. Fue acreedor a una medalla que se llama Elliot Cresson. Que esta medalla, que yo no la conocía, realmente, si tú investigas, es únicamente se le ha dado a los científicos que dejan un legado a la humanidad. Como Alejandro Graham Bell, por el teléfono, como Nikola Tesla, por corriente alterna, como Henry Ford, por Revolución Industrial. Y él, junto con un equipo multidisciplinario, él lleva 50 años haciendo investigación sobre todo lo que tiene que ver retrasar el proceso de envejecimiento. Y él no está solo, él trabaja con un hecho a través de Actives, nosotros como distribuidores independientes, su última tecnología al mercado a nivel mundial. Y ahorita la van a conocer. Entonces, puedes verificar en la librería nacional de Estados Unidos de medicina en Estados Unidos, que de hecho es popmed.gov, donde hay estudios científicos que respaldan las tecnologías. Y hay universidades reconocidas a nivel mundial que están haciendo investigación y cada vez más de la ciencia que trae lo que es Actives. Por lo tanto, para mí, como contador público, como mamá, como esposa, como ya hoy, gracias a Actives Empresaria, te puedo decir, hay mucho respaldo detrás y me da la tranquilidad de poder usar y recomendar ampliamente las tecnologías de la compañía. Entonces, pero bueno, ¿qué producto tenemos? Vamos a empezar por eso. ¿Cuál es la información del producto? Voy a presentar un pequeño video. Permítame un segundo, ¿sí? Nada más voy a compartir el audio para que lo tengamos muy bien. Aquí está. Toda la vida en la Tierra Está escrita con cuatro letras Incluidas en el ADN La tecnología epigenética controla la expresión de genes sin alterar el ADN Nuestros productos están diseñados para mejorar nuestra salud en general Genomex, activador de la proteína NRF2 Producto de regeneración celular que no solo detiene, sino revierte el envejecimiento Genomex activa nuestra proteína NRF2 Recorre el ADN y optimiza cerca de 3.000 genes Promoviendo la producción de los antioxidantes maestros Optiment Fórmula poderosa que incorpora la tecnología avanzada creada para ayudar a tu cuerpo A equilibrar los niveles saludables de inflamación, reducir dolores y apoyar la movilidad y flexibilidad de las articulaciones Optiment Cuenta con una tecnología única de liberación y de absorción en el cuerpo Haciendo que su ingrediente activo, la tetra hidrocurcumina, sea la más biodisponible en el mercado Link Nuestro combustible celular más potente Que ayuda a restaurar nuestra microbiota mejorando la digestión El 70% de nuestro sistema inmune reside en el sistema intestinal En el cuerpo humano hay una actividad neuronal que se encuentra en el sistema digestivo Por ello se le llama el segundo cerebro AIRO Activador metabólico Regula el azúcar en la sangre, controla el apetito y ansiedad Apoya a liberar el colesterol y triglicéridos y nos aporta energía y resistencia física AIRO La primera bebida energética con tecnología epigenética diseñada para quemar grasa corporal Productos vanguardistas epigenéticos Actives Wow Díganme Si ya habían escuchado sobre lo que es básicamente la epigenética Yo no Y mucho menos de estos productos Eso fue lo que más me llamó la atención Ser los primeros en y con todo este respaldo Poder llevar esta ciencia epigenética que como bien dice el video Enciende tus genes de salud y apaga los de enfermedad Trabajando desde adentro hacia afuera Haciendo que ese proceso de envejecimiento como está aquí tal cual la foto Tenga un retraso, tenga una inclusive No solo se detenga, sino también tengas un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera Y que tú lo vas a notar Lo vas a notar inmediatamente De hecho, esta es la ciencia Estos son los productos Lo que conocieron en el video Genomex OptinLink Vas a transformar lo que es tu salud De verdad Desde adentro hacia afuera Lo vas a notar Ya dependiendo de lo que tu organismo obviamente lo vaya requiriendo Lo más interesante es que tú puedes usar los tres Es un suplemento de uso diario para toda la familia recomendado A los tres de hecho se le llama Perfecta Por la palabra perfecta Genomex lo que hace es regular ese estrés oxidativo Disminuir lo que es el envejecimiento celular Activando esa regeneración a nivel celular y desintoxicando el organismo Una cápsula al día Únicamente Con una cápsula al día Nada más Con alimentos Vas a lograr todo este resultado OptinLink Es un desinflamatorio Vas a regular lo que es el proceso inflamatorio Y todo lo que son dolores Y la inflamación está ligada a todas las enfermedades Por lo tanto vas a tener O sea, vas a poder tener ese escudo de protección Contra todo lo que hay afuera Y sobre todo si tienes también dolores Y en tus articulaciones O dolores y molestias menores, mayores Créeme que OptinLink te va a ayudar Si tienes un suplemento de uso diario Te tomas dos cápsulas en la noche Antes de acostarte Clink Te ayuda a todo lo que es regenerar el sistema digestivo Y por ende Al regenerar y restaurar el sistema digestivo Absorbes los nutrientes Mejoras todo tu sistema nervioso Y fortaleces tu sistema inmunológico Estás hablando Te tomas dos cápsulas antes de desayunar Y esta es la suplementación más avanzada Que vas a escuchar Y que vas a tener hasta el momento Este Airo Ya bien Ayuda a reducir colesterol, triglicéridos Pero no solo eso Sino te da energía durante todo el día Es una bebida Que tomas una toma diaria Sabe delicioso Y además te da energía Te va a ayudar a quemar grasa Bajar realmente de peso Y además Te va a dar Es un multivitamínico 100% natural De uso diario Entonces vas a encender tus genes de salud Y vas a apagar con esta tecnología Tus genes de enfermedad ¿Para quién es? Para todas las personas que tú conozcas A mayor edad Mayor necesidad de la suplementación Este Si hay algún padecimiento Pues también Ampliamente se lo puedes recomendar Para que ellos puedan tener una mejora Mucho, mucho más rápida Junto con su tratamiento médico Entonces Y también tenemos una línea de cuidado de la piel Increíble Y te digo increíble Porque a mí me cambió Este Realmente un padecimiento Que yo tengo Que es rosácea Ahorita te lo voy a mostrar En una foto Los suplementos Junto con esta línea de cuidado de la piel Que es 100% natural Es un barro Que lo usas Este Dos, tres veces a la semana Es un suero Y es un tónico Que lo usas mañana y noche Ingredientes 100% naturales Vas a poder activar Ese colágeno y elastina de tu piel Nuevamente ¿Sí? Ahora ¿Cuáles son los efectos secundarios De usar esta tecnología? Pues de entrada Lo vas a notar en la piel Te va a ayudar a crecer el pelo Te van a crecer las uñas Y te vas a poder apegar A un programa de nutrición Eso es maravilloso Vas a poder realmente Seguir esa Esa dieta Y aquí te voy a Te comento Y te comparto Un testimonio mío Este es Esta foto Desde hace cinco años Y cuando tenía yo Cuarenta años Se me detona Un problema Por herencia Que se llama rosácea Y como puedes ver Están pues Los granitos Y además Muchas líneas De expresión Cuando yo conozco Esta tecnología Sí A los veintiún días En mi caso Usando los suplementos Y las cremas Tuve un cambio Espectacular Y aquí lo puedes notar Esta foto es A los veintiún días Después Usando todo el tratamiento A la piel Y los suplementos Y esta foto Es de seis meses después Por lo tanto Bueno Fue realmente para mí Impactante el resultado Y en el tema del peso Bueno Conocimos Airo Este año Apenas Este año Es el producto Más nuevito De la compañía Y cuando sale al mercado Pues por supuesto Que lo empezamos a usar Y mi sorpresa Fue que inmediatamente Dije Ay ahora sí puedo hacer El programa de nutrición Que tengo que hacer Ahora sí no estoy Con esa ansiedad De estar este Con lo dulce En mi caso Y pude Ir disminuyendo En tres semanas 4.4 kilos de grasa En once semanas Siete kilos de grasa Entonces realmente Me ha cambiado Igual la vida Los hábitos Y es este Realmente un nuevo Una nueva forma De estar Este En testimonios En salud Bueno Hay miles Y miles Donde hay una mejora real Clara ¿Por qué? Porque obviamente Con la epigenética Que es la ciencia Que maneja Actips Estás encendiendo Tus genes de salud Y estás apagándolos De enfermedad Por ende Toda persona Que use Un suplemento De la compañía Créeme Que va a tener Una mejora integral En su salud ¿Ok? Cuando yo escuché esto En esa llamada Que les platiqué Este De una amiga Cuando yo Identifiqué Y vi Que podíamos retrasar Ese proceso De envejecimiento Podíamos detener Los padecimientos Que traemos heredados Podíamos inclusive Mejorar La calidad de vida De nuestros seres queridos Que ya tienen Un padecimiento crónico Por supuesto Que pensé En todos Mis Este Mi papá En mi mamá En mi suegra En mi esposo Que es diabético Etcétera En todos ellos pensé Y en mí Yo no estaba buscando En lo personal Yo no estaba buscando Un suplemento Yo no estaba buscando Este Algo para la salud En lo personal Yo estaba buscando Generar un ingreso ¿Sí? Yo estaba Y acababa de renunciar A mi trabajo Y tenía que Y quería Generar un ingreso Tenía que hacerlo Para sustituir Este ingreso Que yo ya tenía Entonces Cuando yo vi esto Y que vi Que también había Una oportunidad Unidad de generar Yo dije Pues aquí son Dos en uno Vamos a tener Mejor salud Y vas a tener Con productos Únicos Con una oportunidad Que está iniciando Y vamos a poder Generar un ingreso A como Yo lo estaba esperando Con una inversión Mínima Con una realmente Inversión mínima Para lo que te cuesta Un negocio Tradicional ¿Sí? Entonces Por eso Aunque tú puedes ser Cliente preferente También puedes ser Distribuidor Por eso Para mí Fue la única opción Ser distribuidor Comprar mi franquicia Aprovechar las promociones Exclusivas Aprovechar los productos Gratis que te da Comprar esta franquicia Y sobre todo Aprovechar el plan De negocio El plan de negocio Y este Y ser enseñable Y aprender De los que ya habían Logrado tener el éxito Porque yo en ese momento Realmente no sabía Este Tenemos diferentes kits Cada uno de estos kits Digo Por supuesto que los premium Son los más grandes Son los que más te regalan Y ahorita te voy a decir Cuál es la súper mega promoción Del mes Este Equivalen entre 570 dólares 550 570 dólares En pesos mexicanos Estás hablando 12 mil 300 pesos Este El kit completo Que es el kit mediano O avanzado A como se le llama Está entre 250 dólares Es decir 5 mil o 6 mil pesos Mexicanos Y la promoción Del mes También tenemos Kits más pequeños Esos no los recomiendo Tanto ¿Por qué? Porque no tienes Nada de regalo Y de hecho No entra en la promoción La promoción Del mes De hoy De diciembre Que es la que no te puedes perder Tenemos dos promociones En una La primera Es que Nos disminuyeron La inscripción O sea Anteriormente Estaba mucho más elevado Lo que es la inscripción Pero solo por diciembre La inscripción Bajó únicamente A 10 dólares O sea 200 pesos mexicanos Que ya viene incluido En estos precios Y además Te están regalando Un producto gratis Que es un Genomex Para todos los paquetes De 200 puntos Para arriba Por lo tanto Aprovechala Aprovechala Porque solo es Este mes De ahí Bueno Tú tienes Ustedes vieron Hay banderas Hay diferentes banderitas Arrancó La compañía Arrancó hace 4 años En México Como primer mercado De ahí Un año después Se abrió Lo que es Estados Unidos Japón De ahí Un año después Se abrió Perú Y ahorita Ya se está exportando A más de 220 territorios Ya tenemos Realmente Socios Amigos Hermanos En diferentes países Latinoamericanos Colombia Bolivia Ecuador República Dominicana Etcétera Entonces tú también Si tienes amigos O si estás allá Realmente puedes aprovechar Esta gran 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 revolución Y esta ola Que está haciendo Esta compañía ¿Ok? También está el precio Lo que es individual Por producto Pero la realidad Es que yo te lo muestro Porque siempre te va a convenir Comprar un paquete Ya seas cliente O distribuidor Siempre por precio Porque te vas a ahorrar Tu producto Te vas a ahorrar Obviamente en el precio Vas a tener las promociones Siempre te va a convenir Comprar un paquete Ahora ¿Qué estás obteniendo? Estás obteniendo Un negocio Llave en mano Estás obteniendo Una franquicia internacional Estás obteniendo Una aplicación Completamente gratis Te ingresas A un grupo de WhatsApp Donde vienen Todo lo que son Las capacitaciones Presentaciones Testimonios Lo manejas todo A través de tu oficina virtual O un call center Hay capacitaciones Todos los días De 30 minutos Lo cual lo hace Realmente para ti Que me estás escuchando Si no lo sabes hacer Créeme Lo vas a aprender a hacer Y además Hay una guía Hay una guía del éxito Hay una guía del éxito Que seguirla Es lo que es la base Para que tú crezcas En tu negocio Entonces ¿Qué hay? ¿Cómo vas creciendo? ¿Ves? Todos estos rangos Por supuesto que no Voy a decir A numerito Lo que cuando yo vi Esta tabla Yo dije Wow Y mira que soy contadora Dije Wow ¿Qué tengo que hacer? Le pregunto a la persona Que me lo presenta A ver ¿Qué tengo que hacer yo? Le dije Para que no regrese A una oficina Para que yo pueda Estar en casa Con mis hijos Para que yo no tenga Que pedir Nuevamente trabajo Para yo poder Generar un ingreso Este Realmente Que eso Evite Que tenga que yo Salir a la calle A pedir trabajo Y me dicen Tienes que ir subiendo De rango Esa es la clave Tienes que ir subiendo De rango Y son 16 rangos Lilia Entonces entre más rápido Avances Más rápido Va a crecer Ese cheque Y la siguiente pregunta Que yo hice fue ¿Y cómo subo de rango? ¿Qué tengo que hacer? Compartir Usar el producto Obviamente Vas a ver Los testimonios A pegarte al sistema En ser enseñable Y de ahí Compartir Compartir Lo que estás viviendo Compartir Lo que estás aprendiendo Compartir Este cambio de vida Ese realmente Cambio de vida Que vas a tener ¿Y cuánto puedo llegar A ganar? Va a ir a la siguiente Pregunta Bueno Si tú ves Están los rangos Naranja Y de ahí viene Donde la empresa Te dice Bueno Consumo mínimo mensual Un punto Está lo que es El rango de liderazgo Y delegado Consumo mínimo mensual 200 puntos Un paquete Donde te regalan Producto Por supuesto Que tacho El del producto Porque si quieres Producto gratis Y si mejor precio Pues obviamente El consumo es De tu paquete De ahí ¿Cuánto puedes llegar A ganar? El ingreso Promedio Mensual Pagado Por ejemplo En un rango 3 Que son 5 Paquetes premium De los que te platiqué Imagínate El ingreso Promedio Son 6.300 pesos Mexicanos O sea 300 dólares Para que te des una idea Si el ingreso Promedio Ahí vienen Los rangos De liderazgo Y delegado Cuando tú ya eres De rango 6 En adelante Si tú ya eres Socio real De la compañía ¿Por qué eres Socio real? Porque hay un fondo Global Lo cual El 8% La empresa Lo manda A una sola A un fondo Y se reparte Entre todos nosotros Entre los rangos 6 al 16 Entonces imagínate Ya ganas No solo de lo que hace Tu organización Sino de lo que hace Realmente Toda la compañía Entonces yo cuando vi esto Dije Wow Eso no es el reparto Utilidades que yo conocía Porque es sobre los ingresos Haces muchísimo mejor Sí Efectivamente ¿Y cuánto puedes llegar A ganar? En el rango 6 Estás hablando De que son Por ejemplo 21.000 pesos mensuales Mexicanos O sea 1.000 dólares Por mes ¿Cómo cambiaría tu vida Con 1.000 dólares Por mes? Era el rango 8 De esto 2.000 dólares Mensuales 42.000 pesos Mexicanos En el rango 12 220.500 pesos Mensuales 10.500 por dólares Por mes Increíble Porque te pones a ver Y pones a voltear A ver Cómo están los sueldos O cómo están las situaciones Cómo están los sueldos Hoy en día O cómo le está yendo Al empresario Que tú conoces Y pregúnteles Y pregúnteles Si están generando Estas cantidades Aquí en Actives Sí Sí Entonces ¿Cómo vas a ganar? ¿Cómo vas a recuperar Tu inversión de entrada? Tus primeros 30 días Recuperas tu inversión Con 4 socios Que ingresas Con 4 socios Que les compartes Lo que ya estás viviendo Usando el producto Lo que ya estás viviendo Ingresando a las capacitaciones A las presentaciones Y vas a enseñar a ellos A hacer exactamente lo mismo De ahí En 90 días Hay un bono Que se llama Club 500 Y este Club 500 Estás hablando De que te vas a generar 500 dólares extra Adicional a los bonos Que ya tenemos Que de hecho son casi 20 mil pesos O mil dólares Si puedes verlo En menos de 90 días ¿Qué tienes que hacer? Ingresar a 10 socios En 90 días Y enseñar A tus socios A hacer lo mismo De ahí Imagínate que tú Te pongas de meta De que oye A 6 meses Voy a llegar a ese rango 6 Voy a ser socio real De la compañía A ese rango 6 O ese rango 8 Que vas a generar Entre mil y dos mil dólares Mensuales Entre 21 mil Y 42 mil pesos mensuales Y en un año Un rango 12 Que vas a ganar 220 mil pesos ¡Wow! Yo tenía trabajando 15 años de mi vida 15 en diferentes lados En universidades prestigiosas En el gobierno del estado En la Secretaría de Finanzas Y créeme Que nunca había generado Esta cantidad Entonces ¿Cómo se genera todo esto? Pues hay bonos de inicio Que son bonos semanales Nos pagan 5 veces al mes Entonces de todo Generas un ingreso De tus invitados De que tus socios Inviten también De todo vas a generar Bonos residuales Que son las recompras ¿Sí? Que todas las De todas las personas Que ingresan Que vuelven a comprar Tú vas a ganar Tú vas a ganar Un residual Tú vas a estar generando Un porcentaje Una cantidad Mes con mes Que de hecho Eso es lo que nos jubila Hay bono de avance De rango Cada dos rangos La compañía Te paga un extra Que son casi 5 mil dólares Son 4 mil 250 dólares 90 mil pesos Imagínate De extras Y fondo global Que ya te lo expliqué Que es el 8% De toda la compañía Lo reparte En partes iguales Entre los rangos Del 6 al 16 Y hay dos bonos más Increíbles Increíbles El bono legado Que fue a mí En lo personal Que es este que está aquí Lo que me hizo correr Ser fundador Y ganarme este bono Que es cuando tú Llegas al rango 12 En tus primeros 12 meses Y lo mantienes Un mes consecutivo El 1% de todo Es tuyo Imagínate eso Entonces Este realmente Es una jubilación Anticipal Y de ahí Lo que es El bono Leyenda Que ya tenemos Dos rangos Leyenda Que lo hicieron En 3 años y medio En 2 años y medio 3 años y medio En Actives Tienen por supuesto Una gran historia detrás Ellos lograron El bono Leyenda El rango más alto En Este Ya en Actives Y se ganaron El Si dentro de la compañía Les puedo dar A la puerta De su casa Un cheque De 100 mil dólares O sea De más de 2 millones De pesos Por haber llegado A ese rango Y es real Y todo esto Que te estoy platicando La compañía La compañía Tiene la posibilidad De que cuatripliques Tus ingresos Es decir Que cuatripliques Lo multipliques Por 4 Todos estos bonos Que te estoy explicando Porque podemos hacer Hasta 4 centros De negocio Dentro de tu propia Organización Hay muchos incentivos Más El Club 500 Que ya te lo platiqué Ingresar a 10 socios En 90 días Te capitalizas rápido Ganas más Hay un bono de auto Que ahorita te voy a platicar Mi historia Y también hay mucha capacitación A partir del rango 8 La empresa Te invierte Para que vayas A una capacitación Este Y aprendas De los líderes Que más éxito Han tenido Entonces imagínate Imagínate eso Y el bono de auto Déjame te platico Que yo Digo Tengo 15 años De casada Y cuando Nosotros nos casamos Mi esposa se llama René Y nosotros Cuando nosotros nos casamos No teníamos Más que Una carrera Y Párale de contar Y mucho amor Definitivo Porque No teníamos Dinero No teníamos una casa Y un carro Teníamos este carrito Que estaba aquí Que es un Platina 2000 Sin clima De hecho Posteriormente Yo dejo de trabajar Después de haber trabajado 10 años En el TEC de Monterrey Me liquidan Y con esa liquidación Pude terminar De pagar este carro Que tuve ahí Un Galan 2006 Ahí me cayó Como un balde De agua fría Porque dije 10 años trabajado Y me alcanzó Mi liquidación Para pagar El carro Que ya estaba yo pagando Dije Wow Si quiero una casa No voy a poderlo O sea ¿Cuántos años más Tengo que trabajar? Entonces Me cayó el 20 Posteriormente Me embarazo De mi primer hijo Y el día que yo me embarazo Recibo Recibo una llamada A mi esposo Para decirle Que se habían sacado Una camioneta En el sorteo Libretón Una journey Esta Wow La tuvimos 5 años Maravillosa Y súper bendecidos Y agradecidos Porque nunca nos habíamos sacado nada Entonces Posteriormente Inicio en redes de mercadeo Inicié Los primeros 3 años y medio En otra compañía Donde conozco a los dueños de Actips Donde conozco la ciencia Que ya traíamos Que ya este Ahorita tenemos lo mejor Sin embargo No había tenido éxito O sea Generaba Pues Mis 1500 dólares Muy buenos 2000 dólares Muy buenos Este Que para mí eran muy buenos La realidad es que nunca No había generado más En este negocio En aquella compañía Cuando inicia Actips En un año En un año En redes de mercadeo Yo me pude comprar Esta camioneta Que era la de mis sueños ¿Sí? Me la pude comprar No lo podía creer Después Un año después Saca el bono de auto Actips Y cree que eres Me lo ganó en enero De hace dos años Y no quise cambiarlo Porque yo dije No, mi camioneta está bien Porque además Mi mentalidad era Es que esas camionetas Están muy caras O sea Es mucho dinero rodando No, no, no No, no lo voy a cambiar Seis meses después Decidimos cambiarlo Y me compro esta camioneta De llegar al rango 12 Actips te va pagando Un este Te da un bono de mensualidad Y Un año después Vean Con los ingresos familiares Ya tenemos a su bebé A su hijito Y Realmente ha sido Gracias a que creímos A que creímos Que en lo personal Yo creí Y me enfoqué Y me enfoqué A hacer lo que tenía que hacer Y aprender De los que ya había tenido éxito Y a Y sobre todo A A callar esas voces O de esas personas Que me decían Que no podía O que O que me decían Que Que no era Que Que más de lo mismo Que cuidado Que Que quería meterme miedo Y yo dije No, no, no Porque inclusive Hasta los volteaba a ver Y decía Pero es que Tú no Tú no has Este Los que normalmente Te dicen que no No tienen lo que tú quieres Entonces dije Pues no, no te voy a escuchar Mejor Y me fui con obviamente El que ya había tenido el éxito Y realmente Esa fue la clave Hay muchos viajes De incentivo A nosotros nos encanta viajar Actif nos ha regalado Desde el primer día Cuatro viajes ya maravillosos A Yuta A la nieve A este A Punta Cana A la Riviera Maya Ahora Costa Rica Entonces Y son viajes familiares Increíbles Todo pagado Este Y Es algo muy interesante Que fue lo que más me gustó De la carrera Porque al principio Al principio Yo lo vi Como una oportunidad De generar ingresos Desde casa Y poder estar con mi familia Ese fue mi porqué Me fascinó la tecnología La empecé a usar inmediatamente Y a compartir Y a hacer lo que tenía que hacer A lo largo de la vida A lo largo del tiempo Ves Ese porqué va cambiando Y realmente Esas familias Que tú impactas Esas personas Que tú impactas En lo personal Es lo que más a mí me mueve Tanto ese testimonio de salud Como ese testimonio de ingreso De cambio De vida Que lo estás viviendo No solo en ti misma Sino en todas las familias Que estás impactando Por ese sí Que tú dijiste Entonces El ingreso Y te voy a enseñar Estos números Que ya tenía mucho tiempo Que no los enseñaba En los ingresos promedios mensuales Sí En junio de 2020 Estas cantidades Las presenté En junio del 2020 Casi iniciando Este Pandemia Habían Habían 655 familias A las cuales Había impactado Mi organización Bendito Dios No yo sola Fueron Muchos Muchos Muchas personas Que creyeron También Y estás hablando De los ingresos 400 familias Tenían ya Producto gratis Que generaban O generaban 2500 pesos mensuales 100 dólares 87 familias 125 dólares mensuales 98 familias 250 dólares mensuales 52 familias 500 dólares 8 familias 1500 dólares mensuales 6 familias 2500 mensuales 2 familias 3750 dólares mensuales Que para mí Wow 75 mil pesos 2 familias Ya generando 100 mil pesos 5000 dólares mensuales O sea En suma Eran 655 familias Eso de verdad Ahorita mi corazón Me hace Y cuando yo presenté esto Yo dije Mi meta es que En dos años Esto se va a multiplicar Por 10 En dos años ¿Qué fecha estamos? Noviembre del 2021 Vean estos números Hoy que me los manda Wow Wow Que bendición Gracias A todas las personas Que han creído Gracias a todas las personas ¿Por qué? Porque han seguido Sus sueños Y los felicito No solo gracias Los felicito Porque obviamente Tuvieron ese tesón Para hacerlo Hay más de 7 mil familias Usando producto gratis Que hemos impactado 754 familias Ya generando Y vean las cantidades El promedio de ingresos pagados Se duplicó 2 mil 625 pesos 2 mil 625 pesos Más de 700 familias ¿Cómo le cambias la vida A una familia Con 2 mil pesos extra? 190 familias Con 6 mil Con 300 dólares extra 125 familias Con 500 dólares extra Amigos 66 familias 6 mil 626 familias Con 1 mil dólares extra 15 familias Mensuales Mensuales 15 familias Con 2 mil dólares Con más de 42 mil pesos Mensuales Extra 16 familias Con más de 100 mil dólares Digo Perdón 100 mil pesos Vamos a llegar a los 100 mil dólares 100 mil pesos mensuales O sea 5 mil dólares Dos familias Ya ganan 250 mil por mes Y 3 familias Más de 10 mil dólares Mensuales Vean Por favor Estas cifras Son Increíbles Por lo tanto Ya mi meta va a ser Y aquí lo presento En 2 años Por supuesto Llegar a impactar Por 10 A más y más familias Por lo tanto Ese por qué Va cambiando Gracias A que dijimos Que sí Por lo tanto Lo que tú estás haciendo hoy Realmente Te ha llevado A cumplir esos sueños Te ha llevado A cumplir esos sueños Tienes lo que quieres Tienes el trabajo Te sientes a gusto Tu familia está a gusto La ves Te vas de vacaciones Ya tienes la casa Dime ¿Cómo te sientes? ¿Cómo esperas Cerrar este 2021? Por supuesto A mí en lo personal Cuando tomé la decisión Antes de tomarla Por supuesto Que pasó todo En mi mente Miedo Incertidumbre ¿Será que estoy Haciendo bien? Sobre todo El tema del miedo De que no sé Qué voy a hacer ¿Será esto? Lo que te dije Como les dije Callé las voces Inclusive personas Hablando Pum, pum, pum Y volteaba a ver A esas personas Y digo ¿Tú tienes lo que yo quiero? No Entonces no te voy a escuchar Así Entonces ¿Cómo esperas Cerrar ese 2021? Tú ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y cómo esperas Vivir el 2022? Y mucho más Aquí hay una familia Que se llama Familia Actives Y hoy te doy la bienvenida Muchísimas gracias Agrega valor a tu vida Porque tú Tú eres lo más importante Don Miguel Lilia Servita Gracias Gracias CC por Antarctica Films Argentina